¡Saludos amigos y amigas! Hoy vamos a reaccionar a la invasión de migrantes estadounidenses en México. Mirad, amigos, el mundo cambia. Entonces, cambia tan rápido que ahora, entonces, muchísimos migrantes no llegan a Estados Unidos, sino desde Estados Unidos llegan a México. Y como sabemos, los migrantes buscan la vida mejor, la vida donde pueden, yo creo que primero es ganar dinero. Primero es ganar dinero, vivir, encontrar la comida, y por eso yo creo que eligen México los estadounidenses porque la economía de México crece tan rápido, muy rápido, y por eso muchos gringos llegan a México. Sí, además esta noticia no puede nos sorprender, porque ahora hay algunos conflictos pequeños entre Estados Unidos y México. En los Estados Unidos siempre hablan algunas cosas malas sobre México, y esto no para los estadounidenses, porque ellos tienen su pensamiento, los habitantes normales que no son de política, y entonces ellos van a vivir a México, y esto es increíble. Sí, amigos, y además en los películas estadounidenses pintan mal México, pintan sobre, no sé, crisis en México, pintan sobre el crimen en México, pero después de cada año muchísimos estadounidenses que visitan a México y vuelven a Estados Unidos hablan la realidad que hay en México, que hay mucha seguridad, y entonces yo creo que también la gente elige México para vivir. Y vamos a ver este nuevo vídeo y conocer más datos. Y amigos, este vídeo sacamos del canal Universal México, y es muy muy buen canal con muchos interesantes vídeos. Y amigo, por favor, suscríbete a este canal, el link está en la descripción. Y no olvides de suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams, y vamos a reaccionar. La migración a la inversa. Se refiere al movimiento de personas que deciden abandonar su país de origen para establecerse en otro país diferente, generalmente debido a razones económicas, sociales o de calidad de vida. A diferencia de la migración tradicional, en la que las personas se trasladan de países en desarrollo a países desarrollados, la migración a la inversa implica que ciudadanos de países desarrollados se dirijan a países en desarrollo en busca de nuevas oportunidades y condiciones favorables. En los últimos años, se ha observado una creciente tendencia de estadounidenses que optan por mudarse a México. Esta migración a la inversa ha ganado popularidad debido a varios factores, como el costo de vida más bajo, un clima agradable, hermosos paisajes, acceso a servicios médicos de calidad y una cultura rica y diversa. Y hermosa gente. Además, la posibilidad de trabajar de forma remota ha facilitado que más estadounidenses elijan establecerse en México, ya que pueden mantener sus empleos y aprovechar los beneficios de vivir en un entorno más asequible y atractivo. Comprender las razones detrás de la decisión de los estadounidenses de mudarse a México es importante por varias razones. Impacto económico. Comprender por qué los estadounidenses eligen México como destino de vida tiene implicaciones económicas. La migración de personas con recursos y habilidades específicas puede tener un impacto en la economía tanto del país de origen como del país de destino. El éxodo de California continúa mientras los residentes se dirigen al sur de la frontera. Más de 360 mil personas abandonaron California en 2021 en lo que algunos llaman el éxodo de California muchas de las cuales se fueron a estados como Texas, Arizona y Washington. y un número creciente de ex-californianos están emigrando fuera del país y en cambio se dirigen al sur de la frontera con un estilo de vida más relajado y asequible en México. California ocupa continuamente un lugar destacado como uno de los estados más caros del país para vivir. El promedio de venta de una casa en California es de aproximadamente 797 mil 470 dólares. Solo el 25% de los hogares del estado podrían pagarlo en el cuarto trimestre de 2021. Sí, es mucho. Es caro. El crecimiento de la población de California ha estado disminuyendo durante más de 30 años pero gracias al auge del trabajo remoto debido a la pandemia de COVID-19 esas tendencias se han acelerado. Sin embargo, hay algunos contratiempos. Muchos críticos argumentan que los estadounidenses están aumentando el costo de la vivienda para los locales y los están excluyendo del mercado. Es importante considerar múltiples factores al analizar por qué algunos estadounidenses podrían estar eligiendo mudarse a México en busca de oportunidades económicas. Algunos posibles factores son costo de vida. México puede ofrecer un costo de vida más bajo en comparación con algunas áreas de Estados Unidos lo que puede resultar atractivo para aquellos que buscan reducir sus gastos y estirar su presupuesto. Jubilación y calidad de vida México puede ser considerado un destino atractivo para jubilados estadounidenses ya que se ofrece un clima agradable servicios médicos accesibles y una amplia gama de opciones de estilo de vida a un costo más bajo. Oportunidades de empleo y emprendimiento Algunos estadounidenses pueden buscar oportunidades laborales o de emprendimiento en México donde pueden encontrar un entorno empresarial favorable costos de operación más bajos y una creciente economía Yo creo que también eligen México hablando sobre comida tendencias globales pueden estar afectando climas lo que lleva a algunas personas a buscar nuevas oportunidades y también se puede encontrar el trabajo en México Es importante tener en cuenta que no todos los estadounidenses están huyendo de Estados Unidos hacia México y las decisiones individuales de emigrar pueden estar influenciadas por una combinación única de factores personales económicos y sociales Costo de vida México en general tiene un costo de vida más bajo en comparación con muchas áreas de Estados Unidos Los precios de bienes y servicios como la vivienda la alimentación y el cuidado de la salud tienden a ser más accesibles en México Esto puede ser atractivo para aquellos que buscan reducir sus gastos y mejorar su situación financiera Es importante tener en cuenta que los motivos para que los estadounidenses se muden a México pueden variar ampliamente según las circunstancias y preferencias individuales Estos puntos ofrecen una perspectiva generalizada de algunos de los factores que pueden influir en la decisión de algunas personas El gran éxodo de California ¿Por qué los estadounidenses optaron por vivir en México? El trabajo remoto y el bajo costo en la forma de vida para los ciudadanos de Estados Unidos ha provocado un proceso de gentrificación en diversas ciudades mexicanas Es interesante cuántos estadounidenses cada año se mudan de Estados Unidos a México En referencia a California donde la inflación en productos como la gasolina o los comestibles se disparó desde la llegada del gobernador Gavin Newsom En este sentido agregó un rumbo a Texas Washington, Arizona y sobre todo los estados fronterizos de México especialmente en estos últimos se debe a lo barato de su estilo de vida aunado a las facilidades que les da de trabajar desde casa uno de los resultados que dejó la pandemia De acuerdo con los medios el salario promedio en California es actualmente hasta 112 mil dólares por encima de los 19 mil dólares en México con mínimos de 14 dólares por hora en Estados Unidos y 3,58 dólares por hora en México por otra parte los costos en la gasolina rebasan los 6,43 dólares en California las propiedades están por arriba de los 797 mil 470 dólares mientras que la renta promedio es de 1,503 dólares en México las residencias están por encima de los 63,596 dólares las rentas promedio en nuestra ciudad la renta promedio es menos de 200 dólares 29,98 dólares y el costo de la gasolina hasta en los 4,55 dólares wow es muy caro es muy caro y en México y en Estados Unidos si en Rusia el costo de gasolina es aproximadamente 60 o 70 pesos centimos de dólar de la frontera con San Diego o hasta 1,600 dólares al mes por un departamento de una recámara en Hollywood en México gastan 430 dólares al mes por una casa de dos recámaras tres baños alberca y seguridad informó el periodista Alex Oliveira por ello hasta 280,000 personas huyeron de California hacia los estados colindantes y por lo menos 117,552 personas salieron de la ciudad en 2022 sin embargo conservan todavía el título del estado más poblado en Estados Unidos con más de 19 millones de personas lamentablemente explicaron esto ha causado un proceso de gentrificación en el que se ha excluido a los mexicanos que no cobran en dólares volviéndose mucho más caro rentar provocando que estos a su vez busquen otros barrios donde vivir amigos los estadounidenses buscan la vida mejor la vida más tranquila también las fiestas la comida la cultura estas cosas buscan en México y claro que es más fácil cuando tú tienes trabajo en Estados Unidos con mayor costo y luego llegas a México y vives en México gastas en México este dinero si puedes trabajar así si puedes trabajar así claro que es mucho más fácil pero también hay otra opción que puedes mudarse a México y encontrar trabajo en México encontrar tu vida cotidiana en México y yo creo que también no es difícil si y además es interesante dato que México es buen lugar para jubilarse y claro que es así porque en México hay lugares súper tranquilos con el clima agradable con frutos con la gente amable con no sé los barres de tacos donde puede ser tomar vino o cervecita o michelada y además lo increíble es que los mexicanos van a aceptar los estadounidenses como su familia como en su casa y esto sabemos y estoy seguro que también por eso los estadounidenses eligen a México porque ellos saben que ahí para ellos la vida va a ser muy confortable y además una buena razón que también en Estados Unidos en muchos estados hablan español y aprenden español entonces para ellos es bastante fácil mudarse a otro país donde conocen no perfectamente pero saben el idioma sí amigos y nosotros tenemos tantas experiencias tantas emociones solo solo los buenos no tuvimos o tuvimos puede ser tuvimos algunas experiencias malas puede ser pero yo no recuerdo no son tan malos entonces solo algunas situaciones nervivas o algo así pero yo no recuerdo solo recuerdo muy buenas emociones solo recuerdo muy buenas experiencias y qué extraño México México te extraño muchísimo sí sí y amigos muchas gracias por ver nuestra reacción si te gusta por favor suscríbete a nuestro canal dale like activa la icona de la campanita y nos vemos amigos hasta la próxima adiós chau